La semana pasada estaba viendo una película se llama Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y hubo un punto en el que me parece muy interesante y es que un niñito le está enseñando a escribir y a leer a una persona que es más grande que él me llegó inmediatamente a algo que quiero compartir con ustedes y es, hombre, en la vida todos pasamos por un proceso primero de aprender y luego de diseñar primero aprender y luego de diseñar nosotros somos alumnos que aprendemos desde lo más simple hasta de pronto el que quiere escoger estudiar una cosa más elaborada pues eso es más elaborado y luego tenemos la facultad y la próxima de enseñar eso pasará cuando nosotros nos mudamos esa persona a la que le enseñamos también va a enseñar y ese ciclo diría yo que se va a repetir hasta el fin de los días la vida a veces tiene cosas tan simples como esas pero tan profundas a la vez